Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Compra Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela, es una compra que realicé en la tienda de CVS. Aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé. Nuevamente volví a hacer la oferta del P&G. Cuando gastas $30 te estarán dando $10 de ECB, límite de 1 por tarjeta. Recuerden que es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión yo compré con mi otra tarjeta que tengo. De aquí solamente compré puro jabón. Los Downy están a $5.99. Compré 4 de estos de líquido. Y metí este producto. Para este producto sí se me descontó el cupón de $1 digital. También está dado a $5.99. Entonces compré 5 productos. Se me hizo un total de $29.95. En esta ocasión, en esta tarjeta también tenía yo un cupón de $5 al gastar $30. Menos el cupón digital. Me quedó a pagar $23.95. Eso es lo que pagué. Pero me regresaron los $10 de ECB. Y me queda a $13.95. Si lo divido entre cada producto, me viene quedando a tan solo $2.79. Por lo cual se me hizo un excelente precio. Ya saben que casi es raro que saquemos estos productos. O si ustedes quieren comprar de estos, también hay cupones del P&G. De un dólar en esta ocasión no he comprado. Quizás mañana trate yo de comprar aunque sea unos cuatro libros. Entonces aquí, este fue lo de mi oferta. De aquí, estos productos están a $2 por $8. Y cuando compras dos, te están dando un ECB de $4. Límite de uno por tarjeta. Ya saben que hay un cupón que les está dando a todos. Parece que es de $2 en la compra de los dos. Yo también utilicé un cupón de $3. Ese cupón ya venció. Venció el $17. Este, ya saben que hay reglas y hay cambios que estaban diciendo las chicas que para el día de ayer, que fue $24, ya no estaba aceptando la máquina cupones vencidos. Entonces en esta ocasión, supuestamente dicen que después de 15 días, bueno, duran hasta 15 días en aceptarlos. Yo los pagué sola en la máquina. Entonces ahí sería cuestión de ustedes. Entonces, si quisieran intentarlo o no, pero solamente el día de hoy pasaría el día de hoy domingo. Entonces, así me quedó a mí. Serían a $2 por $8, menos el cupón de $2 que les dio a todos, menos el cupón de manufacturero de $3. Me quedó a pagar $3. Me regresaron $4. Me queda gratis con una ganancia de $1. Y ya si ustedes no tuvieran ese cupón o no lo quieren utilizar, pagarían $6, le regresan $4, les queda $2 a $1. Por lo cual, pues aún así, ya saben que los productos están caros, pues a $1 ya queda un excelente precio. Y por último, realicé los productos. Estos productos ya saben que están a $7.98. Hay un cupón digital de $7 en la compra de los dos. Les va a quedar a tan solo $0.98 a $0.49. En esta ocasión, yo aquí combiné estos productos porque la cajita roja me dio un cupón de $5 al gastar $25 en estos productos. Entonces, estos están a $4.49. Cuando compras dos, te estarán dando $5 de eCB límite 2 por tarjeta. Aquí yo solamente metí puro enjuague. También están entrando los cepillos. Hay cupón digital de $2 en la compra de un producto. Y, pues, si ustedes tuvieran cupones, pues aquí los meterían y les quedaría mucho mejor. Parece que para la siguiente semana va a salir cupones de $1 para estos, para pastas y para los cepillos. Si ustedes pueden conseguirlos antes, pues aquí les quedaría mucho mejor. En esta ocasión, pues yo solamente utilicé el de la cajita roja y los cupones digitales. Entonces, por esto serían cuatro enjuagues y estos dos productos se me hizo un total antes de cupones de $25.94 menos el cupón de $5 al gastar $25. Menos, hay un cupón, les digo, digital de $2 y el cupón de $7. Me quedó a pagar $11.94. Me regresaron los $10 que serían $5 y $5. Me quedan los seis productos a tan solo $1.94 a $0.32 por cada producto. Por lo cual, aún así, se me hizo un buen precio. Si ustedes les digo, si consigan antes del sábado los cupones que van a salir para la siguiente semana, pues les quedaría, meterían tres cupones. Les quedaría gratis con una ganancia de $1. Con el cupón de $5 en $25. Y por último, compré las vaselinas. Están a $6.29. Cuando gastas $12, te estarán dando $4 de ICB, límite de uno por tarjeta. Entonces, serían $6.29 por dos. Se me hizo un total de $12.58. Para eso, hay dos cupones digitales. Uno de $3.50 al comprar dos y uno de $1.50 al comprar un producto. Los dos califican perfectamente. Entonces, sería menos $5. Me quedó a pagar $7.58. Me regresaron $4. Me queda $3.58 a $1.79. No revisé si hay este reembolso en Fair Reward. Ya ustedes verifiquen por ahí. Sí hay. Ya saben que también a veces las aplicaciones son diferentes porque yo tengo dos cuentas. En una me da unas cosas y en otras me da otras. Entonces, les digo, eso sería todo lo de mi compra. Aquí les voy a enseñar mis recibos. Aquí solamente compré los down. Y aquí está lo que enrolé, lo que pagué y lo que me regresaron. Y bueno, aquí están los $10. En esta ocasión se imprime. Les digo, recuerden que es límite de uno. Yo en la mañana yo hice una oferta, pero lo compré con una tarjeta. Entonces, en esta ocasión lo utilicé con mi otra tarjeta. Aquí están los Garnier 2x8. Y aquí metí las vaselinas. Aquí está el cupón de $3. Pasó perfectamente. Aquí están los cupones de la vaselina. El de $3.50. El de $1.50. El de dos en dos del shampoo. Aquí esto fue lo que enrolé, lo que pagué. Y aquí está lo que me regresaron. Creo fueron 4 y 4. Sí, aquí están los que me regresaron. Y aquí en el último compré serían los colgate. Serían estos aquí así. Aquí están los cupones que pasaron perfectamente. Y el de $5.25. Y esto fue lo que rolé, lo que pagué. Y aquí me regresaron los $10. Por lo cual, pues me fue bien. Lo único que sí pagué un poco de esto. Pero ya saben que en productos lo que es de jabón, este papel y estos productos siempre se paga. Ahora sí que se paga algo. Y eso sería todo lo de mi compra. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalen un like. Escribanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.